que habitualmente y cotidianamente el deporte de la ciudad de Mar del Plata nos brinda y una de esas cosas es el básquetbol, claro, porque el único equipo marplatense en competencias de índole nacional que está en estos momentos en actividad es este sacrificado equipo de Peñarol femenino que además viene haciendo una muy buena campaña hasta el momento, ha jugado cuatro partidos, ha ganado tres y ha perdido uno con inconvenientes ya en el camino, más los inconvenientes habituales de jugar en un tipo de competencia como una liga federal siendo absolutamente amateur son equipos que entrenan como profesionales pero son absolutamente amateurs bueno, se le han ido sumando otros problemas también para la dupla técnica me animo a decir que integra Lautaro Hernández y a quien tenemos del otro lado de la línea que es Sebastián Blanco que se sumó al equipo femenino también en la presente temporada Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, 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 muy bien Bueno, contanos un poco cómo viene este inicio de temporada en la Liga Federal una zona que era exigente y que hasta el momento, bueno, vienen superando a pesar de los problemas bien, ¿no? Sí, sí, bueno, un poco lo que decías tuvimos un muy buen inicio en cuanto a los partidos arrancamos ganando el primer partido visitante en Berazategui, allá que fue, fue todo un desafío ese primer encuentro y sí, se nos fueron metiendo ahí los palos en la rueda entre las lesiones y demás pero, pero vamos Claro, bueno, contanos un poco qué tipo de problemas empezaron a aparecer y cuántas jugadoras en definitiva por ejemplo en el último partido ante Bursaco no pudieron contar, ¿no? Sí, bueno, quizás la más fuerte, la que más nos duele es con el tema de Guadita, con Guada más allá de, de, del, obviamente lo dura de la lesión de ella, con el tema de la rodilla nada, ella es una jugadora importante en equipo, en la rotación, bueno, y es una baja sensible que tenemos y después nada, se fueron dando algunos, algunos golpes en partidos, lesiones, de tubillo y demás pero nada, nada que nos frene, digamos Bien, bueno, bueno, pero tuvieron también la, la baja de, de Micaela Sanzisi en los últimos partidos que había sido en los dos primeros al menos figura del equipo, ¿no? Sí, 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 bueno, eso, nada, ya estaba faltado de antemano a la, la ausencia de Mica en estos partidos por un, por un viaje personal y la verdad que eso fue lo que Pudito me, me dejó más tranquilo y, y, y fue bueno para el equipo que pudimos responder ante, nada, ante la ausencia de ella que es, sin duda, muy importante eh, pudimos tener dos buenos partidos, eh, bueno, que jugamos allá en, en San Vicente contra Española, contra el puntero, eh, hubo, hubo complicaciones en cuanto al, al tema de la falta y demás, un equipo que, que, que juega muy bien y tiene muy, muy buen juego interno eh, ahí un poco se nos complicó, este, y el partido pasado, el último que jugamos acá en Mar del Plata con nuestra gente, eh, nada, lo, lo pudimos llevar bastante bien adelante así que, nada, está, está, estos dos partidos con, con la ausencia de Micaela eh, más allá que fue una derrota y una victoria, fueron positivos en cuanto a la imagen que pudimos dejar también como equipo, como equipo Claro, bueno, y además ir probando a, a jugadoras tan jóvenes que, que si bien tienen experiencia incluso, eh, bueno, en el caso de Juana Barrio Nuevo que está, eh, con, con la preselección de 2018, con la propia Federica Lagará que viene de, de la medalla de oro en los sudamericanos de, de la juventud, digo, para ellas es un fogueo importante que se tengan que hacer cargo y que se hagan cargo, después que respondan también, ¿no? Sí, sí, es un poco también la, la idea del club, ¿no? Este, eh, nosotros estamos participando con algunas jugadoras mayores, pero gran parte del equipo también son, son jugadoras jóvenes, como decimos acá la José Juan y Fede, eh, y obviamente nada, eso, poder ser un, un torneo de, de maduración para ellas, para su juego, este, y están poniendo, dando la cara también en, eh, en el equipo, eh, más allá obviamente, bueno, quizás, eh, errores que, que, que pueden cometer, pero por, por, por los jóvenes que son, digamos, eh, jugando, pero, eh, sinceramente, nada, a mí personalmente me, me, me sorprendió para bien sus, sus actuaciones, de las más 17, eh, ante, esto que vos decías, ¿no? Equipos capaz más con otro rodaje, con otra experiencia, algunas jugadoras semiprofesionales también que enfrentábamos, entonces, eh, las realidades son distintas, pero después en el partido, este, eh, nada, podemos emparejar mucho más esas, esas situaciones y eso, eso también me deja muy contento. Claro, bueno, y en este contexto, ¿no? Vos, ¿cómo, cómo llegás a, a Peñarol, principalmente, y, y cómo surge esa posibilidad que nos contaba en su momento antes de empezar la competencia también Tamara Del Olio, eh, de, de que te ofrezcan a vos el equipo ante la, la salida de Belén Villafaña, ¿no? Sí, bueno, eh, yo, eh, estuve viviendo un par de años, estudiando acá en Mar del Plata, estuve viviendo, eh, un par de años en San Martín de los Andes, en Sur, eh, que allá estuve también dirigiendo Baje Femenino, eh, y ante la vuelta acá, eh, a Mar del Plata, me empiezo a contactar con Clubes, eh, bueno, yo, eh, conocí a verlo, de haber estado con él en el EIT en Alejandro Mangón, entonces, contacté con él y, y bueno, surgió la posibilidad, quedó esa, esta, esa vacante que vos comentabas de Belén ahí en, en la primera edición, y, y también, eh, en la rama masculina con los 19D y, y bueno, eh, era también un poco la idea de, de, de volver, yo volverme a Cámara de Plata, de, de volver a, a participar de la competencia acá local, que es mucho más exigente, más atractiva que, que es la que tenía en la Patagonia, eh, con categorías que también, eh, era un poco lo que yo buscaba, ¿no? Meterme con categorías, eh, mayores, eh, que nada, es, eh, es un nivel más que, a lo que a mí me gusta alcanzar, eh, y para mí que me, que me elijan para estar al frente de, de, de la primera femenina de Peñarol, eh, no, fue todo, fue todo un honor, este, nada, el, el que sabe acá de básquet, de la ciudad, sabe que los que, la, la primera de Peñarol es, es importante, entonces, nada, fue todo un, un, un honor y un desafío también para mí al principio. Claro. ¿Y cómo es esto de, de dirigir un equipo, eh, tan amateur, pero con una cabeza distinta? Porque acá lo que diferencia a este equipo femenino de Peñarol y sobre todo a las jugadoras de mayor experiencia que han tenido esta, esta idea de sacrificar absolutamente todo para que las más chiquitas tuvieran una oportunidad que ellas no tuvieron en su desarrollo formativo, ¿cómo es dirigirlas? Porque tenés que lidiar con un millón de situaciones, ¿no? Que son laborales, que son familiares y que a veces atentan contra el trabajo de un entrenador habitual, ¿no? Sí, sí, eso que decís vos, son muchísimas situaciones, eh, y nada, la verdad que el primer día que yo entré, eh, me encontré con un grupo de, de chicas que, este, 100% enfocadas, sabiendo que era lo que querían, eh, no es que cayó la propuesta del federal y bueno, vamos a ver qué onda, no, fue algo buscado, algo, eh, que nada, venían ya jugando desde de años previos y querían seguir repitiendo y es a lo que ellas apuntan, eh, y eso está presente, nada, en cada encuentro, en cada entrenamiento, eh, eso quizás un poco se podría decir que facilitó mi trabajo, porque no, en cuanto a la parte motivacional, digamos, eh, nada, las chicas ya estaban 100% metidas en, en lo que queríamos, en donde queríamos competir, eh, sí, después, bueno, está la parte extradeportiva, eh, esto que vos decís, no, familias, trabajos, eh, nada, entrenamientos, eh, viajes y demás, que, que, bueno, eh, se va, se va sobrellevando, pero la verdad que el grupo, nada, es muy bueno y desde lo básquetbolístico, también, y desde lo humano, así que, nada, eso facilitó bastante las, las cuestiones. Y vos, ¿qué, qué, qué creés que le podés dar al grupo? ¿Dónde creés que vos encajás para que todo eso que, que ya viene funcionando tenga, de alguna forma, algún tipo de, de, de potenciación, digamos? Y yo creo que, un poco desde, buena pregunta, Rodríguez, un poco desde, eh, nada, la parte viene del ordenamiento, eh, nada, la, la función de, por lo menos como lo veo yo, de entrenador para mí es importante en cuanto a eso, en cuanto a, a poder ordenar, eh, roles, poder ordenar, eh, los tipos de liderazgo que hay, eh, distintas situaciones, eh, y, nada, yo creo que, que, que estoy aportando un poco desde ahí, ¿no? Desde, además de lo básquetbolístico, de, bueno, como, todo el, el potencial que tenemos, eh, individual y colectivo, poder, eh, mejorarlo y, y poder, este, nada, eh, que se vea, adentro de la cancha lo que vamos entrenando siempre durante la semana. Eh, yo creo que, que ahí está un poco, nada, o, 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 por lo menos es lo que yo busco en cada entrenamiento de cada partido. Bueno, esperemos que esa, esa mano tuya se empiece a, a ver en, en, en potenciar, en trabajar con, con las chicas, con las grandes, pues a veces las grandes pareciera que no hay nada para modificarles y, y sin embargo, ellas están deseosas de que también las ayuden a crecer, ¿no? Más allá de tener, eh, experiencia y muchos años de básquetbol encima. Sí, 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 tal cual, este, es más, generalmente siempre pasa eso, que las jugadoras con más experiencia, eh, son las que más te piden, eh, o que más necesitan, este, esto, seriadas. Eh, y, y a la vez pasa, estoy lindo con este grupo particularmente, que las más jóvenes, eh, ven como cierta, eh, o, o se sienten, eh, de alguna forma guiadas, eh, por, por las más grandes y buscan, como ese ejemplo a seguir, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces como tú, una rueda que, 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 que va girando y que va, va mejorando, eh, de las situaciones. Claro. Pero sí, la, sí, sin duda que, esto, la, la jugadoras con más experiencia, eh, nada. Quieren, quieren, eh, seguir mejorando aspectos ofensivos, aspectos defensivos, este, situación de juego. Eh, yo también soy de apoyarme mucho en ellas en cuanto a, a visiones que tengan, eh, eh, pues capaz, este, nada, distintas situaciones que, que ellas pueden ver, eh, que capaz yo no veo desde afuera, eh, nada. Sirve también para el equipo para seguir construyendo. Eh, yo no soy mucho de esa creencia de que, como en la entrada es el que sabe, eh, eh, se dice el que yo digo, sino que, este, adentro del equipo ahí está, para mí, la buena comunicación en, en cuanto a, nada, entre ellas y yo podemos, estudiando y aportando cada uno de los suyos. Claramente. Bueno, sí, y aparte con, con la continuidad de un proyecto, del trabajo de los años, uno lo va viendo, eh, aparecen estas cosas de que las chicas empiezan a tener a las grandes como referentes, y hoy las más chiquitas, porque el proceso tiene que continuar para que la base crezca, y ese es el, el secreto de todo gran proyecto, que crezcan las bases, que, que las chiquitas empiecen a, a jugar más al básquet y la vean a ellas como referentes, es que hoy tenés a Federica Lagana, tan jovencita, medalla de oro, vuelve, la reciben, la escuchan, y la tienen como un referente también, con una cortísima edad, pero con una experiencia que todas quieren alcanzar, en definitiva, se va haciendo como una rueda de, de referente, digamos, que está, que está bueno retroalimentar, ¿no? Sí, 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 Tacuar, hay un, hay un, hay un sumillero bastante lindo en, acá en, acá en, en el club, eh, y, y bueno, esta situación puntual que, que describís vos, cuando volvió a Fede, de Rosario, todas ahí escuchando, eh, nada, y siguiendo, siguiendo sus pasos, también, nada, este, suma a todo, a todo, a todo este proceso. Sin duda, sin duda. Bueno, Sebastián, gracias por, por estos minutos, y bueno, éxitos en lo que resta del campeonato, estaremos atentos, como siempre, un abrazo. Dale, Rodrigo, gracias, gracias por la invitación. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, Sebastián Blanco, sí que se ha sumado esta temporada al equipo femenino, junto con Lautaro Hernández, con uno de los hijos de Sergio Hernández, llevando a cabo esta temporada, que hasta aquí vienen como escoltas, sí, detrás de la Asociación Española, el único equipo con el que han perdido hasta el momento, ¿no? Veremos cómo continúa el resto de la temporada, porque las situaciones son muy cambiantes, lo planteábamos, ¿no? Jugadoras lesionadas, como Guadalupe de Mársico, Micaela Sanzisi, con un viaje personal que ya estaba pautado, no está en estas fechas. Juana Barrio Nuevo, que se fue a una concentración de la selección U18, y esta semana tampoco estuvo, y tenés que empezar a jugar en la rotación del plantel con lo que tenés, con lo que podés, y sin embargo, por ahora, viene muy bien el equipo Mil Rashitas.